Como no pudimos terminar con Génesis en la primera hora vamos a terminar con esta segunda sección de Abraham a Jacob y la tercera sección de José y luego vamos a hablar de Éxodo. Abraham a Jacob, las promesas que Dios hizo a Abraham en 12.1.3 y luego repetidas en otros textos y amplificadas también forman el bosquejo de la sección acerca de Abraham y no bosquejo necesariamente en orden pero Dios le prometió hacerlo una gran nación, bendecirlo y hacerlo una bendición para todos los pueblos y luego agrega después de la tierra a que él iba a entregar también. Y la narrativa registra la interacción de la fe de Abraham o a veces falta ver con estas promesas. Y ahí si analizáramos toda la narración o la narrativa de Abraham podríamos encontrar como muchas complicaciones al cumplimiento de las promesas. Y podríamos analizar cada una de las promesas y encontrar problemas, complicaciones, obstáculos para la realización de la promesa. Sobre todo la gran complicación es la edad y la esterilidad tanto de Abraham como de Sara para que tuvieran un hijo. Entonces la sección, entonces ¿qué hace Abraham? O sea, como alterna entre creer la promesa de Dios, Abraham creyó a Dios y se le fue contado como justicia. Una gran declaración de la fe de Abraham. Y luego encontramos que a veces estaba ahí maquinando soluciones. Pues dile que eres mi hermana. Pues una medio verdad. Y luego Sara toma a Garth, si ten una hija con ella. Y antes de eso, pues adoptar a un siervo como heredero. Estas eran prácticas del Medio Oriente, pero no contempladas en la promesa. Pues ahí maquinando soluciones, dando ayuditas al cumplimiento de la promesa. Pero resultaron ser contraproductivas y también conflictivas. Bien, la sección acerca de Isaac es un tipo de anticlímax. Tantos años de esperar el nacimiento de Isaac. Y luego nace y casi nada pasa. Hay dos incidentes en su vida. El más prominente es su casi muerte como sacrificio. Aunque el enfoque no es tanto en Isaac, sino en la fe de Abraham. Isaac es importante como hijo de la promesa. Y luego él se casa y tiene hijos. Y él repite algunos de los errores de su padre. Pero sigue con las promesas de su padre. Pero la sección de Isaac es rápida, es breve. Y es un tipo de anticlímax. Al no enfatizar mucho acerca de la vida de Isaac, puede ser que Génesis mismo esté señalando que el cumplimiento de la promesa será mucho más grande que Isaac. Que el hijo de la promesa, el descendiente, la simiente, no es, en el fin de las cuentas, no es Isaac. Es algo o alguien mucho más allá, mucho más grande. Y aunque podemos detectar el crecimiento en la vida de Jacob, sus defectos sirven para enfatizar la soberanía de la promesa de Dios y del propósito de Dios para cumplir con sus promesas, a pesar de, y aún a veces por medio de la debilidad humana. Porque Jacob, pues, engañador y, pues, engaña varias personas, sobre todo, pues, engaña a su papá, engaña a su hermano, engaña a su tío. Y luego su tío le voltea la, este, el favor, la tortilla, ¿no? Y le engaña con, con Lea, en lugar de Raquel, y, y, este, recibe algo de, de lo que merecía, ¿no? Pero durante todo esto, y podemos ver que iba madurando, y podemos ver como en, que crecía en su fe, y dependía más y más en Dios, en lugar de en su propia agilidad, sagacidad. Sin embargo, el mensaje más importante no es, ah, pues, este, el crecimiento de Jacob. El mensaje más importante es, pues, este, la promesa de Dios y el cumplimiento a pesar de, y a veces por medio de, la debilidad humana. Y esto nos prepara para José, la narrativa de José. El tema de la narrativa de José es el mismo que el de las narrativas de los patriarcas. Dios supera los obstáculos para cumplir con sus promesas. José mismo declaró este tema. José mismo nos dio el tema. Él dijo, no tengan miedo, dijo a sus hermanos, que tenían miedo ya que su papá había muerto. No tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ahí podemos resumir la narrativa de José y, en un sentido, resumir mucho del mensaje de Génesis, por lo menos desde el primer pecado. Génesis concluye en una nota sombría. Empieza con vida, concluye con muerte. Concluye con un ataúd en Egipto. Empieza con Dios soplando en la nariz de Adán el aliento de vida y termina con un cadáver ahí de José en un ataúd en Egipto. Al mismo tiempo, las últimas palabras de José recordaron las promesas de Dios y el ataúd fue una declaración de dos cosas. La muerte. Y hay una repetición, que todos murieron. Sin embargo, también es una declaración de fe que Dios iba a cumplir con sus promesas, porque así, antes de morir, José dice, Dios nos ha prometido que Él nos va a llevar, pues conserven mis huesos y ya que vayan a la tierra prometida, lleven mis huesos. Entonces muere en esa actitud de fe en las promesas dadas anteriormente a Abraham. Ahora, ¿cómo predicar Génesis? Es común entre los evangélicos predicar Génesis en una forma biográfica y, por lo tanto, moralista. Lo que el predicador suele hacer es escoger ciertas características del personaje y las presenta como ejemplos que seguir o evitar. Este tipo de predicación suele simplificar a los personajes, asignándoles una calificación de bueno o de malo. Ahora, ¿cómo era Abraham? Bueno o malo? Pues yo tendría que preguntar, pues, ¿en qué contexto? ¿Cuándo está mintiendo acerca de su esposa? ¿O cuándo está rescatando a su sobrino Lot? ¿O cuándo? O sea, es un personaje complicado y esto tiende a simplificar. Además, tiende a trazar una línea directa entre personajes entre personajes con papeles únicos y nosotros, los cristianos comunes y corrientes. Abraham, padre de la fe. Perdónenme, pero ustedes no son padre de la fe, ni soy padre de la fe. Pues, Isaac, hijo de la promesa. Perdónenme, pero, este, no son hijo de la promesa como Isaac. Entonces, este, tiende a hacer una línea directa entre personajes que jugaron un papel único que no se repite y nosotros. Ahora, ¿qué tienen, tenemos en común con ellos? Creyentes, creyentes, sí. Creyentes en la promesa, creyentes en la promesa, sí. Recipientes de la gracia de Dios, sí. O sea, tenemos cosas en comunes, pero hay también discontinuidad entre esos papeles únicos y nuestro papel hoy en día. Además, esta forma de predicar suele psicologizarlos, atribuyéndoles pensamientos y motivaciones que están invisibles en el texto. No es necesario, pero lo he escuchado. O sea, tienen que como amplificar un poco el panorama para que nosotros identifiquemos, nos identifiquemos más con ellos. Ahora, quiero preguntarles, ¿ustedes leyeron Goldsworthy, en la primera sección de Goldsworthy, qué dijo Goldsworthy acerca de la predicación de los estudios de carácter? ¿Qué encontraron allí? Pues dicen que generalmente lo comparan con, básicamente lo que se hace es llevar a una persona del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero a veces se insertan cosas que realmente no están ahí. O sea, se insertan virtudes cristianas en un contexto Antiguo Testamento, que realmente no están ahí. Pues que se insertan a fuerzas en el texto, pero que no, realmente no, no es lo que el texto está queriendo enseñar ahí. Muy bien. Ok, entonces, este, el peligro es trazar la línea en dos direcciones, ¿no? Es transportar a Abraham a nuestro tiempo, o es tomar virtudes que ya, o sea, cristianas, este, cuestiones que son actuales ahora, e imputar esas cuestiones a Abraham. Entonces, puede ir en una de las dos direcciones. Algo que encontré fue que, como que nos regresa un poco a Alejandría con lo de la alegorización. O sea, alegoría, cuando se toma ese método, se tiende a alegorizar y entonces no se ve a Cristo anunciado en cada evento del Antiguo Testamento, sino como tiende a ser algo que toma los ejemplos de cada personaje y los convierte en un ejemplo de moralidad, no sé, de utilizo. Muy bien, entonces, a veces van de la mano alegorización y moralismo, suele pasar, aunque a veces la alegorización es muy cristocéntrica, ilegítima, pero cristocéntrica, o sea, se enfoca en Cristo, pero ilegítimamente. Pero a veces, este, no solamente, a veces van de la mano, a veces no van de la mano, a veces alegorización es una cosa y supuestamente predicar biográficamente parece que está tomando muy seriamente el texto, pero lo que está, está tratando el texto como atemporal y en ese sentido no está tratando el texto seriamente, está extrayendo el texto de su contexto temporal y haciendo aplicaciones directo del texto. Entonces, la conclusión aquí, y el libro Evangelio y Reino es muy, es muy bueno para señalar estos errores hermenéuticos y también proponer una hermenéutica redentor histórica, pero en general quiero señalar aquí que puede haber un ejemplo bueno o malo en la narrativa, esto sí, puede haber, pero hay que ubicarla en el flujo de la historia de la redención no meramente como una expresión de una verdad moral atemporal. Porque, ¿cuál es el mensaje? Ya hemos visto, el mensaje es que Dios cumple sus propósitos a pesar de y a veces por medio de. Entonces, el enfoque, el actor principal en Génesis no es ni José, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Adán, el actor principal es Dios, que está llevando a cabo sus propósitos. Entonces, no hay que perder de vista al actor principal. Bien, ahora vamos a, y vamos a estar hablando de estas cuestiones interpretativas durante todo este curso y todos los cursos en un sentido. A ver. Éxodo. Género. Ya hemos contestado en un sentido el género, porque el género del Pentateuco es historia. Y éxodo empieza con una vav consecutiva. Entonces, empieza con la palabra y, que indica, ¿qué? Una conexión con Génesis. Y, entonces, hay una continuidad. Entonces, empieza diciendo, y. Al mismo tiempo, hay un lapso de tiempo entre Génesis y Éxodo, porque ya el pueblo ha crecido mucho. Entonces, hay un brinco temporal ahí, pero hay fluidez también entre Génesis y Éxodo. Entonces, el género es historia, pero dentro del contexto de esta historia se introducen otros dos géneros, ley y poesía. Y alguien en el descanso me preguntó acerca de un comentario que hice en la primera, en la primera sección. No me acuerdo exactamente cómo era mi comentario, pero poesía no es narrativa. O sea, tiene otras reglas. Cuento, mito, leyenda e historia comparten aspectos narrativos, pero poesía normalmente, aunque puede narrar algo que pasó, pero normalmente juega con otras reglas. Entonces, y ley también, o sea, se basa dentro de, se ubica dentro de la historia, pero también es otro género. Fecha. La fecha, no tanto del libro y su composición, aunque esto es controversial, sobre todo con la hipótesis documentaria, más bien la fecha del evento, iba a estornudar por primera vez en mi vida, dando una conferencia, y se espantó. Bueno, pues todavía no, si me acuerdo, no sé, a lo mejor ha pasado, pero no me acuerdo. Bien, la fecha, y si pasa, van a ser testigos, ¿no? La fecha del evento del éxodo es una fuente de controversia. Primero de Reyes 6.1, fecha el éxodo, dice, 400 años antes del cuarto año del reino de Salomón. Y los eruditos han fechado con exactitud el cuarto año de Salomón en 967 antes de Cristo. Entonces tenemos algo muy exacto aquí, y de ser así, el éxodo aconteció en 1447, o alrededor, a lo mejor redondearon quizás el número 480, a lo mejor fue 481 o 479, algo así, pero es una fecha bastante exacta. Jueces 11.26 también nos da una idea, menciona antes del periodo de los jueces, pero no es tan exacto, pero apoya esta fecha. Muchos han cuestionado esta fecha basándose en descubrimientos arqueológicos. Éxodo 11.1 menciona dos ciudades en Egipto que algunos arqueólogos dicen que no existieron hasta el siglo XIII. Entonces, si el éxodo aconteció en el siglo XV, y menciona ahí dos ciudades que construyeron ahí y no existieron hasta dos siglos después, hay un problema. Bueno, también hay mucha evidencia en la tierra prometida, evidencia arqueológica, de una invasión y conquista en el siglo XIII, y algunos arqueólogos identifican esa evidencia con la conquista de Barco Josué. Por lo tanto, muchos concluyen que el éxodo y la conquista acontecieron en el siglo XIII, no en el siglo XV. Ahora, otra vez les recuerdo algo que dije hace ocho días. Tenemos que interpretar dos cosas, interpretar la Biblia e interpretar la arqueología. Y los descubrimientos arqueológicos no son neutrales, sino que necesitan ser interpretados. Según Dillard y Longman, ellos analizan las conclusiones y la metodología de los que concluyen que, categóricamente, esta evidencia arqueológica apunta hacia una fecha en el siglo XIII, dice que o son cuestionables o están metodológicamente equivocados. Otros arqueólogos han interpretado los datos en una forma que se armoniza con una fecha en el siglo XV. Entonces, depende de cómo interpretas los datos arqueológicos. Así que es posible mantener una fecha para el éxodo en el siglo XV. Dice, alguna cronología del Antiguo Testamento, van a encontrar a veces el éxodo en el siglo XV y a veces el éxodo en el siglo XIII. Y esta es la explicación de por qué. Y es difícil decidir, aunque yo tiendo a ir con la fecha más antigua simplemente porque parece que es la forma más obvia de leer lo que dice el primero de Reyes 6.1. Aunque hay otras posibles interpretaciones, pero no tan obvias que la interpretación que acabo de mencionar. Bien, éxodo, la estructura. Éxodo se puede dividir en secciones geográficas. Israel en Egipto, 1.1 hasta 13.16. Israel en el desierto, 13.17 hasta 18.27. Israel en el monte Sinaí, 19 hasta 40. Puede ser así. O, se puede dividir según la actividad de Dios. ¿Qué hacía Dios? Dios salva a Israel de su esclavitud, 1 al 18. Dios le entrega a Israel su ley, 19 al 24. Dios manda a Israel que construya el tabernáculo, 25 a 40. Esta división, la segunda, enfatiza la importancia de tres aspectos, salvación, ley y adoración. Si vamos a resumir de qué se trata éxodo, se trata de salvación, ley y adoración. Vamos a seguir esta división, y la segunda, y hablar de salvación, ley y adoración. Bien, el éxodo fue el evento definitivo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando digo definitivo, estoy usando esta palabra muy literalmente. Es el acto que definió, que dio definición e identidad al pueblo de Dios. ¿Qué es Israel? ¿Qué es el pueblo de Dios? Es el pueblo redimido por Dios de esclavitud en Egipto. Es su definición, es su identidad. Y al mismo tiempo, esta salvación es una espada de dos filos. Porque salvación para Israel significó juicio para los egipcios. Y esto es obvio desde antes, cuando Moisés empieza y cuando Dios le dice cuál es su misión. Pero va aumentando la seguridad de que salvar a Israel tendrá que significar juzgar a Egipto. Por la necedad, sobre todo, del faraón. Durante las diez plagas, se aumentó la severidad de las plagas. Cada vez más difíciles, más severas. Hasta la última que fue la súper severa, la muerte del primogénito. Y también se aumentó la diferencia entre los egipcios y los israelitas. O sea, al principio las plagas se aplicaban a toda la tierra. Pero luego, después, las plagas solamente se aplicaban más y más a los egipcios. ¿Oscuridad? En toda la tierra, salvo, donde vivían los israelitas. Y por excelencia, la última plaga se aplicó solamente a los egipcios. En la última parte de esta sección, Israel entró en el desierto, donde se quedó durante el resto del Pentateuco. Entonces, la mayor parte del Pentateuco, hablando de los libros, abarca tiempo en el desierto. Un tema que se repitió a través del tiempo en el desierto, fue la murmuración de los israelitas, a pesar de haber sido sostenidos por el Señor, vez tras vez tras vez. Y el éxodo formó el paradigma de salvación para el resto del Antiguo Testamento y también para el Nuevo Testamento. Unos ejemplos. En algunos de los profetas, la restauración después del exilio a Babilonia, se presenta como un nuevo éxodo. Y se invoca imagen de pasar por el desierto de nuevo, porque hay un desierto tanto entre Judea y Egipto, como entre Judea y Babilonia. Entonces, está como hablando de repetir este evento, entonces este paradigma. Salvación es ser salvado de esclavitud y llevado por Dios por medio del desierto. Y especialmente en el Nuevo Testamento, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, pero también el nuevo y verdadero Israel, que triunfó exactamente donde Israel fracasó. En el curso sobre los evangelios, hablamos de este asunto, pero aquí resumo. Jesús subió de Egipto. Solamente en Mateo se menciona que descendieron a Egipto y de Egipto Dios llamó a su Hijo. Fue bautizado en el río, y aquí Pablo hace una referencia, una conexión entre el pasar por el río, más bien el mar rojo. Es un tipo de bautismo. Él hace la conexión y aquí, antes de entrar en el desierto, también Jesús pasa por el río en su bautismo. Fue tentado 40 días, que corresponden a los 40 años de ser probados los israelitas en el desierto. Y Jesús resistió a las tentaciones, citando cada vez de Euteronomio, de un discurso de Moisés. Pues aquí, muy explícita es la conexión. Subió a un monte para promulgar la ley, el segundo monte, y da la verdadera interpretación de los diez mandamientos. Nuevo Moisés, constituyendo un nuevo Israel, el verdadero Israel. Hebreos coloca a los cristianos entre la esclavitud y el descanso. Entonces aquí, en otro sentido, está invocando la imagen de la salvación del éxodo para ubicarnos a nosotros. Hemos salido de la esclavitud, pero no hemos entrado todavía en el descanso final. Entonces estamos, metafóricamente, en el desierto, en esta vida de peregrinación y de prueba, pero Dios nos está llevando, y hay mucha advertencia de no caer como los israelitas cayeron en el desierto. Ahora, Éxodo 19 al 24, ley. Israel pasó dos años en el monte Sinaí, un periodo que abarca el resto del libro de Éxodo, todo Levítico y la primera parte de Números. Entonces dos años ahí, pues este, que, pues son contemplados en parte de tres libros del Pentateuco. Dios entregó a Moisés para el pueblo los diez mandamientos y otras leyes en algo que se llama el libro del pacto. No es muy específico qué es el libro del pacto, pero tenemos ahí algo escrito que era el libro del pacto. Y probablemente formó lo que era el núcleo de lo que es Éxodo, el núcleo, podríamos ser quizás del Pentateuco, una de las fuentes contemporáneas con Moisés. Se ratificó el pacto rociando sangre sobre el altar y sobre el pueblo. Y aquí, pues, vamos a estar estudiando los pactos, pero vamos a ver que en la mayoría de los casos los pactos son sangrientos, o sea, hay aspectos de derramar sangre para sellar, ratificar el pacto, y aquí es muy obvio. Sobre el altar, representando a Dios, y sobre el pueblo. Entonces, la sangre se derrama sobre las dos partes. Meredith Klein ha identificado la forma de los diez mandamientos como típico de los pactos hititas del soberano con sus vasallos. Y el pacto hitita del soberano era así. El nombre del gran rey, el prólogo histórico hablando de qué tan bueno era el gran rey, las estipulaciones, las leyes, y normalmente en dos partes, estipulaciones que requerían lealtad exclusiva para el gran rey, a la luz de su bondad, y luego requisitos, otros requisitos, y luego sanciones, y aquí bendiciones y maldiciones, y luego la administración del pacto, normalmente depositando una copia del pacto en el templo del soberano y una copia del pacto, en el templo del vasallo, de sus dioses. Excepto por la sección D, o sea, una sección aparte de sanciones, los diez mandamientos siguen este bosquejo. ¿Cómo empieza? Yo soy el Señor tu Dios, que sacó de la tierra de Egipto. Ok, ahí está, el nombre del gran rey, yo soy el Señor su Dios, o tu Dios, y luego el prólogo histórico, la bondad del gran rey, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego tenemos estipulaciones, y las primeras cuatro tienen que ver con qué? Con lealtad exclusiva con el gran rey, sobre todo el primer mandamiento es que? No tendrán dioses ajenos delante de mí. No tendrán dioses ajenos delante de mí, o sea, es lealtad exclusiva. Y luego, mandamientos segundo, tercero y cuarto, también tienen que ver con amar a Dios. Y luego, seis mandamientos, del sexto al décimo, o perdón, del quinto al décimo, tienen que ver con las relaciones con el prójimo. No hay sección aparte de sanciones y bendiciones, están intermezcladas ahí con algunos de los mandamientos. Para que te vaya bien en la tierra, también no tendrá, o sea, no te da por inocente al que use su nombre en vano. Entonces, hay sanciones, bendiciones y maldiciones intercaladas con las estipulaciones. Y luego, tenemos, en Éxodo, tenemos dos tabletas, dos tablas de la ley. Y muchas veces, se concibe tradicionalmente de una de dos formas, simplemente que no ocupieron en una tabla, entonces, pues tuvieron que usar dos tablas. O a veces, primeros cuatro en una tabla, y los otros seis en otra tabla. Responsabilidades para con Dios, responsabilidades para con el prójimo. Klein tiene algo interesante en un artículo que él escribió sobre las dos tablas de la ley. Él dice que las dos tablas de la ley eran dos copias idénticas de los diez mandamientos, porque era la costumbre de los pactos hititas, y estaban, pues, tomando prestado un formato, como compramos cuando queramos, cuando queremos rentar o comprar. O sea, muchas veces vamos a la papelería y compramos un formato y llenamos con detalles, de compra-venta o de lo que sea. Entonces, Klein dice que estaba copiando un formato conocido, y él dice que eran copias idénticas, y una copia se depositó en el templo del Soberano, y otra copia en el templo del Vasallo. Pero, como es el mismo templo del Vasallo y del Soberano, las dos tablas se depositaron juntas en el templo de Dios. No podemos comprobarlo, pero es bastante interesante la idea. Este, hay evidencia de... Estoy suponiendo que él está diciendo que siguieron una fórmula hitita que existía, pero ellos han estado en Egipto, no han estado donde habitan las hititas. ¿Él presenta argumentos fuertes de que las costumbres hititas se habían infiltrado en Egipto para que los hubieran aprendido? Es buena pregunta. No me acuerdo, tendría que visitar otra vez su artículo. Su artículo debe estar disponible en línea. Se llama... Entonces, hay que buscar y leer, no me acuerdo en qué, si hace ese argumento o no. Pero obviamente tuvo que haber habido influencia hitita para que su argumento tuviera sentido. ¿O es posible que este modelo influenciara las hititas? ¿O está ya él citando evidencia hitita anterior a esta? Sí, él cita evidencia anterior, pero tu pregunta es buena y no me acuerdo qué tan... Sí, él está diciendo que había llegado hasta Egipto ese formulario. Pero parece que tendría que ser parte del argumento, pero tendría que revisar el artículo en sí. Bien. La ley fue entregada después de la salvación de Egipto, indicando que la ley presupone la salvación en lugar de ser el medio de salvación. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego viene la ley. Primero redención, primero salvación y luego la ley. No, aquí está la ley, obedézcanla para que lo salve yo. O sea, no es el mensaje para nada. Es salvación y luego la ley. Y este es el mensaje del Antiguo Testamento. Al utilizar la ley como medio de salvación, no es una idea del Antiguo Testamento. Es un error de interpretación en el cual muchos cayeron, pero no es el mensaje del Antiguo Testamento. Y esta verdad es aún más clara en el Nuevo Testamento. Cristo cumplió los requisitos de la ley y sufrió las maldiciones de la ley. Pues aquí tenemos bendiciones y maldiciones. Tenemos requisitos y tenemos maldiciones en caso de no cumplir. Cristo cumplió en forma negativa y en forma positiva la ley. Negativamente recibió el castigo de la ley, positivamente cumplió 100% con los requisitos de la ley. Y habiendo cumplido Jesús con la ley de Éxodo, somos nosotros justificados por fe, como enseña Génesis. Entonces aquí podemos ver en esta doctrina, podemos ver en Romanos 3 y 4 este argumento, Gálatas también, y en otras partes. Podemos ver que dos mensajes fuertes de Génesis y de Éxodo tienen su realización en la obra de Cristo y en la doctrina de la justificación gratuita por medio de la fe. La ley moral todavía sirve como norma para el cristiano, norma de vida, pero igual que en el Antiguo Testamento, no diferente, igual que en el Antiguo Testamento, a la luz de la salvación, no como el medio de ella. Pues primero, salvación y luego la ley como norma de vida. Ahora, última parte, el tabronáculo, la adoración. Como Israel ya era una nación grande, los altares temporales y familiares ya no eran suficientes. Tiempo patriarcal, pues altares ocasionales, familiares, el jefe de familia como pues el sacerdote representando a su familia. Ya no, era una gran nación. Por lo tanto, Dios mandó construirse un lugar céntrico para que la nación pudiera adorarlo por medio de representativos o representantes. La ubicación del tabronáculo en medio del campamento, donde la tienda de los reyes se colocaba en el Medio Oriente, enfatizó que Dios estaba en medio de su pueblo como su gran rey. También la arquitectura del tabronáculo y el plan del campamento enfatizaron la santidad de Dios. Había en un sentido círculos concéntricos, aunque no necesariamente círculos porque el tabronáculo era rectángulo, pero podemos concebir de zonas concéntricas de más y más santidad hacia el centro. Y hay varias pistas. El lugar santísimo es la intersección del cielo con la tierra. Y si vemos los colores que se utilizan allá, son colores del cielo. Si vemos las imágenes, las figuras, son figuras celestiales. Querubines, serafines, azul. Entonces, ahí está donde Dios representativamente mora en la tierra. Y es ahí donde hay que ir para encontrar la presencia de Dios. Ahora, fuera de eso es el lugar santo. Y luego, pues este patio alrededor del tabronáculo. Y ahí se colocan los levitas. Y los levitas son como una cerca alrededor del tabronáculo. Y luego alrededor de los levitas, las otras tribus. Los materiales por fuera son, pues, cuero de animales. Y luego hacia adentro, bronce. Y luego más adentro, tenemos oro. Y podemos ver que entre más céntrico, más precioso. Y, pues, aquí podemos ver, pues, el mensaje. Dios está en medio de su pueblo, pero no es como, ya no es como en Edén. Edén, Adán, caminando con Dios durante el día. ¿Qué ha pasado? Pues el pecado ha entrado y no hay acceso libre a Dios. Hay barreras y el acceso entre más céntrico, más limitado. Pues las tribus pueden estar en el campamento. Los gentiles están por fuera. Las tribus pueden estar en el campamento. Los levitas pueden estar alrededor del tabronáculo. Algunos pueden ministrar, los sacerdotes, pueden ministrar dentro del lugar santo. Y uno, el sumo sacerdote, puede entrar en el lugar santísimo. Entonces, acceso limitado. Por protección, más que nada, de los pecadores. Y, ¿qué pasó con el tabronáculo? Ya que el pueblo se arraigó en la tierra prometida, el tabronáculo portátil, desapareció a favor de un templo fijo. Para un pueblo arraigado, ya no nómada. Sin embargo, todas las moradas de Dios en el Antiguo Testamento eran temporales. Porque Dios hizo su tabronáculo entre nosotros, definitivamente, como uno de nosotros. Y dice que, en Juan 1, 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó, hizo su tabronáculo entre nosotros y vimos su gloria. También Dios constituó a la iglesia en su morada especial por medio de su espíritu. Y algún día, Dios va a, esa intersección que vimos entre cielo y tierra, Dios va a fusionar cielo y tierra en la Nueva Jerusalén. Donde dice que no hay templo, ¿por qué? Porque Dios mismo es el templo. Igual como en el caso de Edén, que Dios ahí es el templo. Y todo Edén era el templo. Y así será, cielos nuevos, tierra nueva, todo será la habitación del Señor. Y todas las naciones andarán en su luz. Para un diagrama pueden consultar Goldsworthy, página 120. Él resume el concepto del lugar de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. que tiene su consumación en el Nuevo Testamento, en Cristo, en la Iglesia, y eventualmente en la Tierra Nueva y los cielos nuevos. Amén.